La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida La Vida de 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 la Vida No, 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 vos tenés suerte de doblarte el tobillo delante de mí, no, permíteme. ¿Qué? Sí, que soy radiólogo, es eso, nada más, es un chiste. Ahora te veo cara conocida, que te miro, ¿vos sos Santiago, de la clínica? Sí. Soy Celeste, la hermana de Farías. Ah, creo que te vi un par de veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y a vos qué te parece? ¿Cómo estoy? Mirá, a simple vista no tiene nada, no sé si te duele, pero no tiene nada. No, 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 no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, ¿viste? Tranquila, 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 tranquila. Nosotros vivimos juntos, yo te llevo. Vivimos juntos porque es mi hermano, por eso vivimos juntos. No, no, para que te tranquilices y te tranquilices y no tenés nada. Si fuera una guinza se hincha el tobillo, pero no tenés nada de verdad. No, ¿sabés lo que pasa? Es que yo lo veo un poco más hinchado. Generalmente yo tengo el tobillo más flaquito, ¿viste? Perdóname, no te quiero molestar, pero no te molesta llevarme a la clínica, me hacés una placa, te fijás cómo estoy. Placa. Mirá, no tenés nada, pero si querés, vamos a la clínica, no me cuesta nada. Dame una placa, así no hay ningún problema. Por favor, sí. ¿La acompañás? No, 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 ¿cómo no? Preti, tenías un montón de cosas que hacerme, lo dijiste recién. Diego, Diego, no, pero lo más importante ahora es ese tobillito. Bueno, estamos a tiempo de hacer una placa. Vamos a hacer una placa, sí, porque se dobló, vamos a probar. Despacito, despacito. Despacito, ¿cómo lo pisas? Sí. Me parece mentira, ¿eh? Tenés que escuchar a la pequeña Martin diciendo estas cosas. Ya dejé de ser la pequeña Martin hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que quiero que me mires así, como recién, como a una mujer. ¿Me estás encerrando o...? La que va a querer gritar su amor y no vas a ser ni un ruedito, ¿eh? Y no te vas a olvidar que soy un tipo respetable, que tiene una familia y que quiere que todo sea igual, ¿cierto? Soy una mujer muy discreta. ¿Y ella sabés qué canción querés que te cante? Una triste, una para romper todo, una... Ya sé, creo que una alegre, ¿no? Porque te nota un poquito bajón. ¿Y vos qué sabés? Lo... Lo noto en tus ojos. Son como... Como un mar calmo, pero si lo mirás detenidamente podés ver cómo se avecina una tormenta. Te maté con esa, ¿no? Me la hice en la canción. Se ponen a cantar. Vas a cantar conmigo también. Ah, no, no me sé la canción. Te la enseño. Quiero una vida... Hay gente, sabía, ¿no? Con sus amigas... Ponele onda. Y aunque sea linda, no necesita nadie que la tenga que acompañar. Bastante bien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que como que el frío como que va y viene, ¿no lo sentís? No, yo escuché otra cosa. Bueno, sí, la verdad que no te he dado un mango y ahora que te escucho, bastante bien. Así que... Y le pongo onda, ¿viste? Con el ukelele. Si terminó el show, me voy. Gracias. No, pero te llevo. ¿Con qué? Como con... En submarino, en la bici. ¿Qué problema hay? Ah, ¿vos no estás loco? ¿Vos te pensás que yo me iba a subir al Cali en una bici con vos? Es cómodo, te juro. No, prefiero tomar un taxi, estás loco. Mirá, es más rápido, es aeróbico, es ecológico. Sí, es más incómodo, más peligroso. Prefiero tomar un taxi, gracias. Claro, lo hace un europeo y da súper culo. Ahora lo hace un sudaca y da grasa, ¿no? ¿Cata? ¿Sí? Sí, ¿qué necesitas? Sentate. Ah, es que no, tengo que trabajar. Bueno, conocer a los clientes es parte del trabajo. Además, no hay nadie todavía. Ah, sí, bueno, está bien, tengo un ratito. Un ratito. No, pasa que tengo que preparar un montón de medialunas, porque tienen mucha salida, por suerte. Así que abriste el bar sola, me dijeron. Sí. Te felicito. Gracias. Muy bien, pues hay que estar muy plantada para poner su negocio encima, ¿no? Sí, bueno, el negocio estaba, en realidad. Yo lo abrí, lo condicioné un poquito, ¿no? Quedó lindo, ¿no? Y por qué este bar, hay muchos bares, ¿qué te trajo el barrio? No, es que, bueno, esto lo manejaba mi mamá hace mucho tiempo. Yo siempre fui de acá. La versión corta es que nos fuimos, ella falleció y yo volví. ¿Y por qué te fuiste? ¿Cuántas preguntas? Soy curiosa. La de veces que tuve las ganas, la de veces que necesite una simple palabra, la de veces que tuve las ganas, la de veces que necesite una simple palabra. que me liberará, para luego rendirme después, que el mundo lo sepa, yo quiero estar a tu lado. Ahora no, ahora no. No atiendas, ahora no. ¿No puede esperar, Marcela, ahora? No es Marcela. Tengo que hacer una llamada, te pido por favor que me perdones. Déjame solo, ¿sí? Ok. Ok. Faría, por Dios mío, ¿qué pasó? Tenía miedo que se vayan, me la quise asustar. ¡Epa! ¿Cómo está vos con la musiquita arriba? ¿No era que no le gustaba la música en la ambulancia? Acá me la pone con todo. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Sí, no quería cuando llegue a su casa que se acorde de mí. Mejor dicho, sí, me encanta que se acorde de mí, pero no por esto. Las llaves. ¿Te molesto? No, 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 es que... Mi mamá necesitaba aire, por eso nos fuimos. Y, bueno, ahora yo estoy de nuevo acá, en la... O sea, no hay mucho para contar, es eso. No volviste nunca más, ni a hacer un trámite, nada, nada hasta ahora, nada. Sí, no hubo necesidad, así que no. Nos parecemos un poco, vos y yo, ¿no? Sí, puede ser, sí. Las vueltas de la vida, porque pasa el tiempo, volvés al mismo bar y una mañana cualquiera estás hablando con la mujer de tu noviecito de la infancia. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, qué tonta, no me presenté. Soy Nancy, la mujer de Pedro Palacio. Hola. La pria de 1.400, por favor. ¿Cuánto te juego a que llegamos al mismo tiempo? ¿Ya se juega una carrera al taxi? Sí, obvio. La vi se garpa mucho más, ¿sabes? Eso que tal. Ay, sé, pierdo las cosas, tengo la cabeza dividida en tantos lados que... Me imagino, me imagino lo que debe tener dentro de la cabeza usted. ¿Se acuerda de la historia clínica, de todos los pacientes, de todos? Es un bocho, una fenómena. Los números de la credenciales también me acuerdo. ¿Ah, en serio? Sí, también. Ah, el gordo Robledo, cariosamente digo gordo, ¿no? El gordito hermoso. Se acordaba de todos los números de la credenciales, lo jugaba la quiniela. ¿En serio? Sí. ¿Y ganó algo alguna vez? Se compró un auto. No, de verdad. Julio, el gordo, terrible, un fenómeno. Sí, mucha suerte. Sí, sí, sí. Ah, le quiero decir... No, no, pero es una cosa importante. Si el médico le da el alta, le da la autorización para volver a entrenar, le arrancamos con todo, con esa energía que tiene, Erika, 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 así bien calentona. ¿Calentona, me dijiste? No, no, en el buen sentido, no, no, que usted pelea por la buena causa. No, claro es que oscurese, ya está. No, 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 no Me levanta, me no quiero mentir, dame que no me dé igual Y cuando entendí, yo quise estar ¿Viste? Te dije que íbamos a tardar lo mismo Ah, bueno, vos no te da la cabeza, o sea, no tenés un foco, flaco ¿Me estás cargando? Ya, pasatela ahí, si estás a tiempo ¡Ey! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás una joda, mirá que yo no soy buena para las jodas, ¿eh? Estas cosas me dan miedo, ¿eh? No ¿Qué te pasa? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué te pasa? Asma Ok Ok, te llevo a una clínica, no sé, te llevo a un lugar, decime ¿Tú qué? Mi hermana es médica ¿Tu hermana es médica? Buenísimo, la llamo Quedé tranquilo, quedé tranquilo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Se presentaron ya? Sí, sí, ya nos presentamos y estuvimos hablando un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Un cortadito? Claro, yo mismo. Gracias, gracias. Perdón, ¿y eso qué fue? Es obvio que es la esposa de Pedro. Sí, perdón. Estoy re nerviosa. No sé qué hago. No sé qué nerviosa. No sé qué nerviosa. El chakra raíz, mente en blanco. Mira, como yo, imítame, va. Inspiro luz. Suelto merda. Inspiro luz. Bueno, Pablo. Suelto merda, va. Ok, ok, gracias. Nancy, ¿me podés decir qué haces acá? Primero me llamás para mostrarte que estás acá, cortás y después te hacés la simpática. ¿Cómo es? Bueno, vine a tomar un café. Y te avisé para que después no pienses cosas raras y te dicen por otro lado. No, porque no viniste a tomar un café. A mí no. Viniste a controlar, a chusmear. Ay, ¿vos qué? ¿Vos saliste del trabajo para qué? Para vigilarme. ¿Por qué? ¿Tenías miedo que tu ex me diga algo? No, no. No es ex. Se llama María Catalina, sí. Y no, no vine porque tenía miedo que te dijera algo. Tenía miedo de vos. Bueno, yo la traté muy bien, ¿eh? Así. Fui muy amable con ella. Se parece bastante a mí. Se ve que es tu estilo. ¿Por qué la mirás? La estás mirando. Para confirmar, pobre mujer. Se está queriendo meter en la cafetera, ¿no viste lo que es? La situación incómoda. Tuvo que hablar con la mujer de su ex noviecito de hace mil millones de años. Bueno, está bien. No comela ni beber. No tiene sentido. Yo tengo derecho a estar acá y decirle que vos sos casado por si le pinto una onda arriba y va y va y que la olvide. Vamos, vamos. Ah, ya viene. Buenas tardes. Gracias. Cualquier cosa me avisan. Sí, claro, claro. Yo termino este café y me voy a trabajar, ¿sabes? Tengo mucha gente que me está esperando. Muchos pacientes que me están esperando. Sin creer en lo tuyo. Que hagas esto, ¿no? No tenés freno, Nancy. Sí. Bueno, está bien. Tampoco fue para tanto. No. Nada fue. Ay. ¿Qué? Vale, aflojamos. ¿Qué hacés? Viene mucha gente, compañeros. Acá, parón, por favor. Bueno, está bien. Perdón. Me tengo que... Ah, espera. Está maniado. Sí, está maniado. Hola, Eve. Sí. En el auto. ¿Qué pasó? Hablame despacio porque no te entiendo. Pará. Estoy con un chico alejo y dice que es tu hermana, no se lo puede respirar. ¿Cómo es mi hermano? Si vive en Uruguay. Bueno, no sé lo que dice él y no se le agarró un ataque de asma. No sé qué hacer. Decime, ayúdame. No me está ayudando este chico tampoco. Pasame la dirección que yo voy para allá. Fíjate si en el bolso no tiene un PAF o un medicamento de rescate. Y enseguida yo te llamo. Tengo una crisis asmática. Es mi hermano. Eh, eh, doctora, no puede manejar usted así. Venga para acá. Sí. Eh... Hola. Sí, sí, acá la doctora Ríos. Fuerzo de ambulancia. Urgente, por favor. ¿Puedes decirlo? Sí. Despacio, 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 despacio. ¿Está bien? Sí, perdóname. ¿Por qué? No, porque te estaba yendo y te hice volver. ¿Para qué? Para eso estamos. Aparte te dejo la guardia de la noche a vos. Mañana viene tu hermano, me arranca la cabeza y le ponen el mostrador de la clínica. No. Eh, me mata, me mata. Bueno, vamos a hacer una placa. Sí. Despacio, te vas a sentar. Despacito, despacio. Me vas a mostrar bien dónde es que te duele. Sí. El tema de estos zapatos que son divinos, viste, que te estiran toda la pierna. Sí. Pero después no podés ni caminar, te tropezás toda. Eh, eh, eh. Lo que pasa es que mirá, los zapatos a vos te quedan bárbaros. Ah. Claro, la realidad es que hay muchas chicas, como vos, que usan estos zapatos y vienen con torceduras, eh, y se hacen pelotas. Sí. Ahora, decime bien dónde es que te duele. Sí. ¿Por acá? No. Ay, ay, me duele un montón. ¿Uno mucho? Sí. Bueno, un chetito vas a dejar el pie acá, vos quieto. Lo que vos digas. Sí, sí. Me encantaría que todas las pacientes fueran como vos, Cintia, eh. No. Celeste. Celeste. Me dijiste Cintia. Si me pasó porque hay mucha gente que pasa todo el día. Ah. Bueno, quietita. Dale, son dos minutitos. Ya estoy con vos. Sí. Quieta, 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 quieta. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Vamos a la sobra, por favor. Ay, la sobra. Me duele. Ah, sí, bueno. Vas a usar tanto zapatos, eh. Zapatilla común. Ay. Sí. Bueno, ¿me esperás un ratito que accediaste con vos? Sí, te espero, Santi. Chao. ¿Y? Me encanta, Betty, me encanta, te juro. Me encanta que, no sé, no me interesa. ¿Y cómo está el pie? ¿Lo tenés bien ya? Es mentira lo del pie, Betty. Vos me estás cargando. No, ¿cómo que mentira? Yo al principio sí me di cuenta que estaba fingiendo. Ah, bueno. Pero después las tiraste tanto, las tiraste tanto que pensé que era verdad. ¿Cómo no tenés nada? No, es mentira. Ahora, qué bien que actuó. Qué convincente. Sabés que igual lo importante es que me enamoré. Te juro que me enamoré. Porque recién me tocó y me vino como una piel de gallina en el cuerpo. Yo leí que cuando te tocan y te viene toda una piel de gallina es porque es algo importante. Te juro. ¿Por qué leíste? Esas cosas no se leen, nena. Estás desabrigada. Por eso te agarró frío. Por eso te puso un gelcito medio frío. ¿Sabes? La boludece que está leyendo, yo ya lo entiendo. Te estás volviendo una chica tonta ya. Estoy loco. Chica tonta, chica tonta tu hermana. Ven y dale. No tengo hermana, así que buscate otra familia. Ay, bueno, no me importa. Rajá de acá, dale, Diego Armando. Andate, andate. ¿Diego Armando? Diego Armando. ¿Diego Armando? ¿Desde cuándo me decís Diego Armando? ¿Tu nombre, Diego Armando? Sí. Y bueno, Diego Armando, andate, en serio. Quiero quedar sola con él, a ver si entendés. Dale, por favor, en serio. Rajá de acá. Dale, andá, andá. Después te veo. Betty. Me dijiste en tres días te contesto y desapareciste. Te pedí tiempo. No me tenés que estar llamando a cada rato. No me vengas sin ganar. Te pediste un montón de guita. No me voy a pasar la vida laburando para darte la voz. Hace años que te estoy pagando. No vine a negociar, Mancilla. ¿Quieres que te refresque la memoria? Yo tengo un videíto que a vos te gusta mucho. Te recuerdo que tengo copias por todos lados. Si la guita no aparece, el video mostrándote a vos dejando a la piba tirada va a estar en todos lados. Va a ser la noticia del día. No vas a hacer eso. Jodeme con la guita y vas a ver si no lo hago. Doctor Mesías, se los solicita para Montoreo. Doctor Mesías, para Montoreo. Aló, musculito. ¿Tenés planes para hoy? Ay, no. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? Si dije que no. ¿Te quedan lindos los zapatos? Ay, gracias. ¿Tu amigo se fue? Sí, se tuvo que ir. No sé cómo me voy a volver ahora. Lo venimos llevando bien hasta ahora. ¿No? No me obligues a joderte la vida. Mañana. Déjame ver cuánto junto hoy. Esta noche. Mañana. Es un montón de dinero. No lo junto así de fácil. Mañana sin falta, Bancilla. Es la última vez que te doy guita. ¿Vos decís? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Crisis automática severa! ¡Es mi hermano! ¡Ahora, ya vamos! ¡Por uno! ¡Fuerza! ¡Sí, por sí! ¿Estás enojado? No, no. Furioso estoy enojado. ¡No! 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 Eso estoy. ¿Qué hiciste, Nancy? ¿Quién fue eso? A marcar el terreno como un perrito fuiste. Levantar la pata y orinar. No soy un perrito. No me digas así. No, no, no. Pero fue lo que hiciste. Armas de todo un joucito de amor agarrándome la mano. ¿Vos no? Los anillitos. ¿Sos mi marido? ¿No lo puedo hacer? Sí, podés. También lo podés hacer acá en casa. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? ¿Sabes? No te hagas la tonta. Armas los joucitos, las manitos, los anillitos acá también. Lo en las narices de María. Ahí, ¿no? María, Cata. ¿Cómo se llama? ¿María o Cata? No sé. Mira, me olvidé. María, Cata. No sé. Pasó mucho tiempo, Nancy. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Fue mi noviecita, sí. Cuando yo tenía 19 años. Mirá el tiempo que pasó. 19 años tenía yo. Es una cosa de lo que no sé cómo se te lo entendiera. Bueno, podrías entenderme, por ejemplo. Entenderme. Yo no quiero que me roben a mi marido. Esto es una locura. Estás enferma de celos. Ves cosas que no son. Por favor, Nancy. Pasó mucho tiempo después de tanto tiempo. Después de... ¿Cómo? ¿No entendés que vos sos mi razón? ¿No entendés que mi corazón está acá? ¿No entendés que mi corazón está acá? ¿Cómo te lo tengo que decir? Justamente, tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Puedes estar aburrido de mí? ¡No, mujer! ¡No, no! ¡Bajá la música, Joaquín! A los hombres les pasa siempre lo mismo. Quieres novedad, mi amor. No, 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 no. No, basta. No te aguanto más. Cortala con todo esto. ¿Cómo te digo? Otra vez pasó una vida. Una vida me pasó. ¡Joaquín! Parás acá de gritar. Parás, parás. Una vida me pasó. ¿Entendés? Me pasó. Una guerra me pasó por encima. Y traté de buscar siempre un motivo para estar y para tener el motivo. Son dos. Dos y Joaquín. ¡Baja la música! ¡Baja la calle! ¡Baja la música! ¡Baja la música! ¡Nazi! ¡Baja la música! No, no sabés la que pasé. Fue. Lo vi. Pero veneno de los ojos de esa día, te juro, ¿no? Uf. Con mucha discreción. Claro. Pero Dios, Dios mío. Echa un fuego esta. Sexto sentido posesivo femenino que le dicen. No se les despierta a todas, ¿eh? No, a mí no Pero a la que se les despierta ¡Opa, mi amor! ¡Agarrate las bragas! Habría que ver dónde tiene Venus esta mujer Porque es evidente que la alarma se le prendió ¿Qué alarma? ¿De qué hablas? ¿No te pasa nada con Pedro? ¿De qué alarma? ¿Ah, no te pasa nada con Pedro? Ah, mirá que bien Ay, mamuna Se te movió toda la estantería emocional Y es lógico Y él también se le debe haber movido otro tanto Pero no No, 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 no Obviamente que recordé cosas hermosísimas Imagínate, fue mi primer todo, ¿entendés? Entonces, sí, es fuerte eso Pero, sí, re Pero no, 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 no No, no Me destruí una familia No, no No, no Es no Por el corazón que tenés Que es grande No Como una casa Es no Porque es no Y porque Porque yo estoy feliz por él, ¿sabés? Y porque No esté ahí en el monumento a los caídos, ¿entendés? Y verlo así Me pone feliz Y está muy bien que te pongas feliz Ah, ya está Él hizo su vida Y Y se enamoró Y se casó Y ya Tiene una familia Y ya Es que Yo ahora tengo que pensar en Santiago O no No sé Quiero saber si él es mi hijo No lo es Y si no Tengo que ver dónde está mi hijo A mí me importa saber Como que Yo tengo un puesto en mi corazón ahí, ¿entendés? Es lo único que me interesaba Obvio, mi reina Ay, mi amor Yo te voy a ayudar para que eso suceda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, ¿qué pasó? No, 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 no ¿Qué pasó? Este es mi cuarto Tiene suerte que la nena, permiso Esté bien, la nena está bien ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Me puede explicar? Nada, mamá Me caí en la calle en realidad Tranquila Se casó a los pies de un radiólogo Ay Y tiene suerte de tener una madre como usted Que se preocupa Mirá cómo está tu mamá, ¿eh? Como vos, como vos No, porque me dé prima ¿Pero se rompió algo? No, 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 no Para nada, para nada La verdad que está muy bien Lo que pasa es que, bueno La vi que Ceci no podía apoyar bien el pie Y me acompañé hasta acá No, como, Celeste, otra vez Ah, Celeste Celeste, perdóname, perdóname Pero no, no, no Como la bandera, Celeste y blanca Claro No digas blanca después No, no Celeste, Celeste Pero bueno, yo creo que va a estar bien En un par de días Agua tibia, un poquito de sal La piernita bien en alto Y vas a poder caminar Ay, pero qué amoroso traerlo hasta acá ¿Sabés qué? Te quedás a cenar Sí, claro Sí, sí, te quedás a cenar No puedo, de verdad le agradezco Pero tengo que volver a la clínica Tengo un montón de cosas ¿En serio? Sí, muchas gracias igual Pero esperá que esta porgería De estos zapatos Mirá, no tenés que ser ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá, mirá qué servicio El radiólogo la trae hasta acá Hasta domicilio Ah, sí, sí No fue grave, ¿no? No, no, no Es una torcedura de tobillos Bueno, si la esperaba Volvía con vos ¿Qué cómo? ¿Vos sabías? Sí, no, no Sí sabía Pero yo le pedí que se vaya Porque el gimnasio estaba solo Ah, claro De ahí te tengo De gimnasio Sos el chiquitín que está dando vueltas todo el día Sí, hace un montón que no voy Por eso Claro, no Hace un rato que no me estás Sí Está medio flacucho Y vas a estar haciendo un poco la estantería Hay que meterle, ¿eh? Hay que meterle Bueno, yo los dejo tranquilos Gracias por la invitación Otra vez en la... Otro día venís a comer La rita en alto Mínimo, ¿eh? Para el agua del siguiente Sal y agua tibia Cualquier cosa Me avisás Sí Dale Ay, qué amoroso Vení, que te abro Vení, querido Vení, querido Vení, ¿eh? Si falta algo, me avisás Dale Gracias, señor Un amor Un amor, gracias, querida Está bien, gracias Pará, pará, pará Pará de golpear la puerta La vas a tirar abajo Entrá y hablá con él, caramba ¿No ves que no me da ni cinco de bola Hace tiempo que ni siquiera me escucha? ¿Y vos te escuchás, eh? ¡Bajá la música! ¡No grites! ¡No grites más! No se puede hablar así Hacé lo que se le canta en esta casa ¿Vos viste el póster que tiene el cuarto? Sí, lo vi, sí ¿Lo viste? Es una mira en culo ¿Qué tiene que ver? Es otro tema ese que estás hablando Pongo la música fuerte para no escucharlos ustedes Pongo el póster que quiere en mi cuarto Porque es mi cuarto Pero bueno, calma En esta casa hay reglas Y ese póster es machismo ¡Va! El machismo es horrible ¡Va! Y acá no queremos machistas ¡Va, basta! ¡Y si no te gusta! ¡No, pará! Yo entendí ¿Entendiste qué? Vení para acá, vos te quedás acá Basta Y vos, a ti no vas a ningún lado ¿Escuchaste? Vení acá, Nancy Estamos hablando Yo no puedo hablar así Es una sacada No hables así de tu madre ¿Qué quieres que te diga? ¿Ves cómo me trata? No me importa Es tu mamá No quiero que hables así, carajo Somos una familia A ver si lo entendés Una familia ¿Cómo se trata una familia? Bien se trata No a los gritos así Y andá a bajar esa música ¿Querés? Andá a apagada Parías ¿Qué haces acá todavía? ¿Cómo ha sido eso, hermano? Bien Está... Está mejor Lo estaba viendo el neumonólogo ahora ¿Me estabas esperando? Sí, sí No me podía ir sin saber cómo estaba Gracias No, de nada Lo mínimo que puedo hacer No, gracias por todo Por correr conmigo A ir a buscarlo No, no, no En serio, gracias Gracias No pasa nada Cuando quiera Seguimos con el entrenamiento Erika 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 Estuvo bien ahí Me gustó Bien ¿Cómo se descargó? Muy bien Que alquilombo está a su hermano Eh, sí Bueno, la verdad que sí Bastante Hace años que no lo veía En realidad no tenía contacto con él Es una historia larga Que te voy a contar en algún momento igual Pero Eh, no sabía que había vuelto de Uruguay Claro Que estaba acá, en Buenos Aires Que cantaba en la calle Con una guitarra Que no sé ni dónde vive No sé nada No sé quién es Es su hermano Es su hermano La necesita Le dio un ataque y la mandó a llamar Igual usted no se ponga mal Está acá, está tranquilo No, no, no No estoy mal Está bien entendido Está todo bien Eh, al contrario Oh, me olvidé tu café No, no quiero café Gracias, se ve No importa No importa Todo bien Hola ¿Puedo hacer que te robaste la ambulancia? ¡Ceverina! Hola Sí, soy el chorro de la ambulancia Sí Rafael Farías Encantado Severina Mansilla ¿La hija del jefe? Ajá Ah, sí Ah, qué lindo Y un poco de ella también, ¿no? Es hermoso eso que dijiste, está bueno Yo también tengo un hermano del corazón Está bueno cuando se arma una familia del corazón Es muy lindo eso Me puse sentimental, perdón Me fui, me fui No importa, está todo bien Bueno, chifle Cualicosa, chifle Tercera vez que te pedimos en el día Espero que sea la última, por favor Lo más importante es que su hermano está bien Sí, gracias Chau De verdad, ¿eh? Chau Chau Igualmente Ay, un papelón, lo mío ¿Qué cosa? ¿Papelón de qué? Me paralicé Así, como una taraca Pediste ayuda Llegamos al tiempo ¿Pero cómo no voy a saber el PAF? Bueno, pediste, eso hiciste, llamaste Y ya está Sí, bueno, pues ¿sabes qué? Soy estudiante de medicina avanzada Yo tengo que saber estas cosas Una cosa es la teoría Otra cosa es una urgencia en la práctica Puede pasar, es normal Quedate tranquila Sí, bueno Práctica, práctica, práctica Supongo ¿Me querés contar ¿Qué hacías vos con mi hermano? La casualidad más grande del universo No puedo hacer nada Lo siento, caca Un agujero, caca Calmate, Nancy Calmate Y no te golpees más Para un poco No sabes lo que es vivir con esto, Pedro Con este miedo a perderte todo el tiempo Miedo a perderte todo el tiempo Sí Yo sé lo que es vivir con vos Eso sí lo sé Y así no se puede más ¿Qué pasa? ¿Pero qué así no se puede? No se puede, Nancy Mi amor, no se puede así Te me cruzan todo, toda mi vida ¿Qué? ¿Otra vez no? Me acuerdo lo que hacía mi papá Ah, otra vez Mi mamá planchándole la camisa Para que se fuera con la otra Bueno, para, para, cálmate Para Te lo digo otra vez 500 veces te lo digo Pero te lo digo otra vez No soy tu viejo yo Mirame, mirame No soy tu viejo Y no planchas ninguna camisa ¿Estamos? Las plancho yo las camisas O las planchadoritas Y si las plancho Yo las plancho con felicidad Con alegría Con orgullo Porque son camisas Que voy a usar para trabajar Y voy a trabajar Que es mi pasión Para mi familia Porque tenemos una familia hermosa Tenemos un hijo hermoso Sí ¿O acaso vos a mí no me sentís Cuando hacemos el amor? Cada vez que lo hacemos Siempre que lo hacemos ¿No me sentís? Sí Sí Te siento Pero Bueno Yo también te siento vos Por eso no sé más qué hacer Yo tampoco sé qué hacer No sé Te juro que no sé Tenés que hacer terapia Eso tenés que hacer La morfina está buenísima Como pega Estoy viendo arañas rojas en el techo No es morfina Es lo que deberías estar tomando todos los días ¿Cuándo se terminó? Ah ¿Se terminó? Comprás Vas a la farmacia Comprás ¿No te podés quedar sin la medicación de rescate? Bueno Me dio un descansito ¿Descansito de qué? ¿Del Puff también? ¿Andás en bicicleta todo el tiempo? ¿Dónde quedó la bici? Farías El enfermero La dejó atada Donde te fuimos a buscar ¿Vos entendés que sos un inconsciente? ¿Qué grave el asma Si no te cuidás? ¿No lo entendés? Digá Si me fui a Uruguay Fue para no fumar mala vieja Sí Así que bueno Empiezo No Sí empiezo Te di un ataque Me llamaste Soy tu hermana Soy médica Así que te puedo retar Desde ahora Hasta mañana Si quiero también ¿Por qué no me avisaste Que estabas en Buenos Aires? No, no te quería joder No, no me jodés ¿Estás cantando en la calle? ¿A la gorra? Sí Sí, bueno Me ganan unos mangos La gente la pasa bien Yo la paso bien ¿Y dónde vivís? Voy, vengo Ahora estoy con unos amigos ¿Por qué? Está despierto ¿Eh? ¿Cómo andás? ¿Para mí se puede pasar? Sí Sacame de acá Sacame de acá, por favor Rescatame de vuelta Te vas a quedar acá en observación Toda la noche Sí, no Sí No, no, no No, yo la me paro Me voy, me cambio Así que Si pueden irse un poco Tengo un camisón Se me ve el totó Y no hay tanta confianza Todavía Mira, hazme casa a tu hermana ¿Sí? Ella sabe lo que te dice Quedate Mira, ni se te ocurra dejarme acá Me voy a escapar Ah, mira Nadie se escapó de mi guardia Hasta ahora Nunca ¿Estás de guardia? Sí Estoy de guardia Así que de acá no te mueves Hasta mañana No, Trabiano Porque no estoy loca Yo no dije que estabas loca Terapia No estás loca La terapia no es para los locos Todos necesitamos terapia No viene bien Un psicólogo, un analista Te ayuda A ver, te da herramienta para trabajar Es un profesional Y sabe cómo ayudarte Yo ya no sé cómo ayudarte Nancy, vos ya no ves nada No me ves a mí No lo ves a Huaco No te ves a vos No te comportás como una madre Como la madre que él necesita Que lo ayudes Que te escondes en los momentos Es muy importante para nada De Huaco Que vos estés presente ¿Eh? Ya no sé Nancy, por favor Te pido No mires más No te reflejes más En el espejo de tu vieja Porque tenés miedo a eso Y no puede ser Mirame Mirame Ahí Ahí Dame bola una vez Dale ¿Sí? ¿Dónde estás? En la clínica Me voy a quedar de guardia ¿A quién tenés que cubrir? No, nada No, no es eso Apareció mi hermano Es muy loco Después te voy a contar todo Pero Le agarró una crisis de asma En la calle Se la cruzó a Ebe Y él le pidió que me llame ¿Con Ebe? Sí ¿Con Ebe? ¿Podés creer la casualidad? Parece que hace un tiempo Alejo estaba acá en Buenos Aires Y no me dijo nada No me avisó Bueno, el hecho es que está Acá en la clínica en observación Y No lo quiero dejar solo Ok ¿Estás bien? Te siento raro Cansado Estoy muy cansado Un día duro y Mañana tengo una Cirugía complicada Bueno Que descanses Yo también Beso Si la guita no aparece El video mostrándote a vos Dejando a la piba estirada Va a estar en todos lados Jodeme con la guita Gracias a verlo Las manos firmes Pega con la cintura también Eso Le pega Y cuando sale acá Gira con la cintura Vamos Ahí va Y pega con la cintura Eso Perfecto Te volviste tanto Tanto Santo Frías Marce 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 Ay Qué divertita Qué despertar dulzón ¿Qué? Yo no te puedo explicar La sonrisa que tenías De verdad Te juro Tuve Unos sueños raros ¿Raros o lindos? Lindos Muy Te volviste tanto 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 Que sonrío De pensarte Aunque no lo entienda Nadie Te volviste tanto 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 Que veo una vida Por delante Con tu mano Sujetándome Te volviste tanto Te volviste tanto Te volviste tanto Un poco esto De las prácticas Y Qué vamos a hablar Ver cómo vamos a manejar esto No tenemos que manejar nada No me digas así Sabes que te extraño Que me vuelves loco Ey Estamos en la clínica Cuidado Nos pueden ver No juegues Ya No vine ni a verte a vos Ni a ninguna pasantía ¿Ok? No sos el centro del mundo Vine a traerle al desayuno A un amigo Que está internado ¿Un amigo? Ajá Me lo hiciste así Con ese tonito Me trataste manipuladora Así Me heriste Me hiciste mal Me fui mal ¿Te acordás? Ni siquiera me llamaste Para ver como estaba La verdad Que para mí Sos invisible Buen día Ay, qué noche larga Te tocó Bueno, acá está La internación de Alejo Ferrari ¿Lo ingresaste vos? Es mi hermano Yo me ocupo Ok ¿A Javier lo viste llegar? Eh No me puedo comunicar No, le pregunto a Erika Que vino temprano, querés Me dijo que era la jefa De administración Y me dijo que hiciera la queja ¿Erika ya llegó? Sí ¿La llamó? No Hola, soy el doctor Javier Mancilla En este momento no puedo atenderte Déjame tu mensaje Hola Javier Perdón No quiero ser pesada Pero desde ayer Te estoy llamando Y no me atendés al teléfono Quiero saber si estás bien Se terminó Me vas a escuchar ahora ¿Qué haces, loco? Eh, ¿cómo andás? Buen día ¿Estás bien? Por favor Hola, negrita ¿Cómo va? Te vienen a visitar Muy bien, eh Acá, Fantaguita Bueno, dale una semana más Y te lo completo ¿Pero qué te piensas? ¿Que estoy jodiendo? ¿Vos te crees que es fácil Sacar tanto dinero Sin que se dé cuenta mi mujer? No me traigas problemas Traime soluciones, viejo ¿A quién querés tanto ir? ¿Y a vos qué te importa Para qué la quiero? Habíamos quedado Que hoy me traías todo ¿Qué significa esto? Cuatro días, dame Cuatro días A mí se me cabrón las palabras Y a vos Se te acabó la carrera Eh, ¿qué haces, Mingo? Eh, ¿cómo andás, loco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bien, bien ¿Bien? Bien, acá estamos ¿Que ando con mi vieja por acá? No me dijo nada No, yo de tu vieja Hace un montón que no la veo ¿Ves? Mirá Pensé que había traído las flores Ah, no, esa La trajo un tipo ¿Qué hora ha sido? La semana pasada Más o menos